En conferencia de prensa, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Torres Piña, aseguró que los ayuntamientos del partido respaldan cabalmente el proyecto de seguridad Silvano Aureoles Conejo, para establecer cuerpos de seguridad con elementos debidamente capacitados, certificados y eficientes. En esta reunión, nuestros alcaldes decidieron sumarse de manera unánime al proyecto de seguridad que el gobierno del estado ha presentado y que consiste en operar el sistema del mando único policial. Tras una reunión que tuvimos este fin de semana, como les decía, la totalidad de los alcaldes decidieron sumarse en este proyecto, tuvimos la posibilidad de platicar con el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Bernal Bustamante, y el subsecretario de Seguridad, Carlos Gómez Arrieta. Los alcaldes consideran que el mando único es la mejor alternativa para sacar adelante a la entidad en materia de seguridad, por lo que respaldan cabalmente este proyecto del mandatario estatal, el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, que consiste en establecer cuerpos de seguridad con elementos debidamente capacitados, certificados y eficientes. Nosotros tuvimos una reunión y un acercamiento con los alcaldes y con las autoridades de seguridad pública, ellos externaron sus inquietudes, sus beneficios y las dificultades que pudieran tenerse, y de manera unánime así lo determinaron. Los 47 alcaldes que estuvieron, estuvieron tres municipios representados, uno por su síndico, otro por su secretario de Ayuntamiento, estaríamos a espera de que dice el alcalde o el cabido de estos pueblos. Con imágenes de César Flores, Altorrenoticias. ¡Gracias!